Bienvenidas y bienvenidos a un video nuevo Con la Q Bueno, se nos quedó en Que era una planta medicinal E inmediatamente sigue Quelicérado Dice ese del vertebrado del subtipo De los quelicérados ¿Y estos cuáles son? El cuerpo de los quelicérados Suele causar de un cefalotórax No segmentado Y de un abdomen Segmentado o no Carecen de maníbulas y antenas Además de los queliceros También pedipalpos Y cuatro pares de patas locomotoras El abdomen carece de apéndice Bueno, no me dijo que es un quelicérado Un ejemplo Porque no sé, que no tiene maníbulas No sé, no se me ocurre En fin Quelicero Cada uno de los apéndices Que en un número de dos Se encuentran ambos lados Tienen el aspecto y función De uñas mordedoras ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dan uñas mordedoras? A menudo conectadas Con un sistema de inyección De veneno No sé, qué sé ¿Fendendo en las uñas? Vale, vale Quelífero Arácnido de pequeño tamaño De pequeño tamaño Que suele vivir entre libros O papeles Oh, qué bonita Bueno, si es de pequeño tamaño No sé, no hay que preocuparse Estas bonitas arañas Yo siempre soy Defensor del arácnido ¿No puede acceder el venenoso? Hay que dejarlo vivir Quelite Quelite bledo En México El quelite es una Hierba Hoja Que es pápalo y quelite No, pápalo y quelite Siempre van juntos ¿Es lo mismo? El pápalo y el quelite No lo sé, la verdad Pero bueno, es una hojita Que le da sabor a la comida Comestible Comestible Quellino Quellinus Familia de artistas flamencos Los más famosos son Erasmo II Ah, discípulo de Rubens Arturs De color Ayuntamiento de Amsterdam Y números ingleses De Ambedes Quelonio Ah, los quelonios son Las tortuguillas, ¿no? Dice ese de los Reptiles Que Tienen cuatro extremidades cortas Mandíbulas córneas Sin dientes Sin dientes Y el cuerpo protegido Por una conchadura Que cubre la espada Y el pecho Como la tortuga El carey Y el galápago Quel-te-hue En Chile Ave zancuda Que habita en los campos Húmedos Y que domesticada Se tiene en los jardines Porque destruye Los insectos nocivos El quel-te-hue Quema Hace un efecto de quemar O quemarse Incendio Fuego Combustión Quemada Parte del monte Quemado O que Aquí en México Ha habido un gran Gran Y terrible incendio Pues eso Es una quemada En el norte del país Muy triste Que Siempre me pongo a pensar Más allá de los árboles Y De toda la vegetación Los pobres animalitos Que viven ahí O sea Se les destruye todo Es como Perderes la casa Ay no Muy triste Y todo esto Bueno Parece ser que fue por Lo típico De una oracilla De un Un grupo Que fue a Acampar O a comer Algo así Y dejaron Encendido Y Ah Siempre pasa así La tristeza Quemadero Que ha de ser quemado Quemado Gastado Desanimado Entre médicos Dice De la persona Que ha sufrido quemaduras Y necesita algún tipo De intervención O cubo especial Rodal del monte Consumido del todo O en parte Por el fuego Quemador Que quema Incendiario Dispositivo Que dispone En las calderas Para introducir El combustible Convenientemente Preparado Y osificado En la cámara De combustión Y cuya Finalidad Es transformar La energía Patente de combustible En calor Utilizable Inge Que es ingeniería O inglés Ingeniería Yo creo Porque esto es El quemador Más sencillo Para combustibles Sólidos Fragmentados Como leño Carbón Es una parrilla Formada Bueno Eso tampoco Soso Aquí viene Un dibujito De una Una quemada Digo Un quemador Entrada De la nafta Termostato Del motor Bueno Quemadura Definición médica Lesión Producida Por los tejidos En los tejidos Perdón Perdón Por acción Del calor En sus diversas Formas Señala Llaga Ampulla O impresión Que hace el fuego O una cosa Muy caliente O Cáustica Aplicada A otra Enfermedad De las plantas Que consiste En el decaimiento De las hojas Claro Cuando se te Saca la planta Se quema Tizón Honguillo Y luego También Aquí Otro término Médico Como apóstrofe Me lo ponen La intensidad O profundidad De la quemada Perdón Quemadura Está condicionada Por la temperatura Que siempre Me he preguntado El fuego Más o menos A qué temperatura Está O sea Un buen fuego Como Cuatrocientos O trescientos Más o menos O más Era más Ochocientos Por ahí No sé El caso Es que Me he preguntado ¿Qué le da La condición De calor O temperatura Al fuego? ¿La llama Que nos rodea? ¿O El combustible Con el que se hace Este fuego? Porque Por ejemplo Podría yo tener Una llama Pequeñita Un mochillo Una llama Pequeñita Que produzca Mucho calor O necesito Forzamente Un objeto Muy grande Que produzca Más calor No lo sé Bueno Sigamos El tiempo Que el objeto Caliente Ha estado En contacto Con el cuerpo Y el estado De la piel El pronóstico Del quemado Está en relación Con la extensión De la quemadura Las que no alcanzan El 10% De la superficie Corporal Son benignas Del 10% Al 33% Son graves Y a partir Del 50% Son casi Siempre mortales O sea Que si se me Quema la mitad Del cuerpo Ya no hay Mucho que hacer ¿No? El primer síntoma De la quemadura Es el dolor Especialmente Intenso En las Superficiales Además De los síntomas Locales Las quemaduras Al lugar Cuando son Extensas A un shock Shock Que puede Conducir A la muerte La quemadura Se caracteriza Por necrosis Del epitelio De revestimiento Y por producir Trastornos vasculares Con vasodilatación Claro Las venitas ¿No? Supongo Se estallan Oh Que feo El aumento De la Permeabilidad Capilar Los cuales Dan lugar Plasmorragia Y edema La quemadura Una vez Yo me quemé Estos tres dedos ¿Se imaginarán ¿Con qué? Con pirotecnia Desde entonces Bueno No es cierto Todavía Hubo más Épocas De pirotecnia Durante mi vida Pero Ahora ya no La verdad es que Ya lo he pensado Y La pirotecnia No tiene beneficio Ninguno Más que Contaminar Porque ya Para entretenerte Bueno Hay gente Que les gusta Ver Las lucecitas En el cielo Que no digo Que no sean bonitas Claro que son bonitas Pero ¿A qué costo? En fin Hubo una Una pirotecnia Que tenían Esos dos dedos No me acuerdo Ni siquiera Qué tipo Fuera Y pum Me estalló En los dedos Pero no me quedó Supongo que fue Leve Porque ni siquiera Recuerdo En quemado Fue Pero fueron Tres dedos Así Estos o estos No me acuerdo En fin Pequeña historia Quemajoso Que pica O escuece Como quemado Quemar Abrazar Consumir Con fuego Está muy larga Vamos a ver Si hay alguna Interesante Hacer señal Llaga O ampolla Una cosa Caústica ¿Qué es caústica? No conozco La palabra caústica La conozco Porque Bueno Digo decir algo Pero Mejor no Malbaratar Destruir O vender Una cosa A menos De su justo Precio Eso es quemar También Quemosis Tumefacción De dematosa De la conjuntiva Ocular Resultado Del traumatismo Irritante Local Reacción Alérgica Y Trequinosis O sea En el ojo Suele acompañar A las inflamaciones Intensas De la conjuntiva Formando Un rodete Que rebasa Los bordes De la cornea Que muy Isla De Taiwán Dependiente Del gobierno Chino De Taipei Quena Flauta O caramillo De origen Inca Con que los Habitantes Comarcas Andinas Acompañaban Sus cantos Quino Estos Francés Quino Raymond Un escritor Francés Surrealista Y ya Bien Hay dos obras Pero bueno Que no Que no Podiaceo Que no Podiaceo Dices de las plantas Angiospermas Dialipétalas Ah siempre nos tocan Angiospermas Nicotiledonias Si creo que si es esa palabra Oh hasta que me aprendo algo Dialipétalas Grande Herbáceas Con hojas a menudo Carnosas Y flores verdes Y pequeñas Quien tal Ántero De Es un apellido Poeta político Portugués Inició la transmisión Digo la transición Del romanticismo Al Positivismo Y al Naturalismo Kepis Gorra Ligeramente Cónica Y con Visera Horizontal Que Como prendan Uniforme Usan Ah Los militares En algunos países Claro La típica Borrita Helado No sabía que se llamaba Kepis Pero bueno Por películas Y eso Creo que la ubico ¿No? La ubicamos Kepis Kherandí Dices Del individuo Perteneciente A las tribus Amerindias Que en la época De la conquista Española Habitaban En la En el margen Derecha Del río Paraná En Argentina Y yo creo que Termino con esta Como Es la Q Siempre que nos tocan Detrás Así más De menos Extensi Extensidad Extensi Menos Extensas Agarramos poquitas Porque si no Se nos van a acabar Rápido Y luego Nos vamos a Aventar Bueno Luego En muchísimo tiempo Nos vamos a aventar Tres capítulos De pura A Por ejemplo Lo cual no queremos Entonces terminamos Con Querangirita 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 Este será el Thumbnail De este video La querangirita Que es una piedra Pero con plata Perfecto Terminamos el día De hoy La Q Bueno Hasta ahí Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Bye Chau